Música Chicos, segundo episodio de God of War Estamos después de reventar a la hidra Abrié el pauso para parar y me salió este menú Que la verdad que no se lo que es, así que vamos a verlo Información de subir pegadero, pulsa X para canalizar los orbes De poder en tus espadas y magias Y magia, vale, esto será Serán los orbes rojos estos que estamos cogiendo Tiene toda pinta, ¿no? Espadas de caos, nivel 1 Siguiente mejora Ira de los dioses, daño mayor, nuevos ataques Necesitas 1500 orbes para fortalecer objetos Vale, tengo 1010 Vale, ira de Poseidón Magia bloqueada, magia bloqueada, magia bloqueada Vale, tenemos las espadas de caos Que esto, sí, son las espadas de Kratos, sin más Y después está la ira de Poseidón Y 1, 2, 3 y 4 magias más Vale Y para aumentar esto necesito 1500 orbes No tengo 1500 orbes ¿Eso qué es? Ah, vale, esto es como... Vale, sí Esto es para enseñármelo Reves de Hades, pulsar L1 ¿Esto qué es? Ah, vale, sí Esto es el bloqueo, joder Eh... vale Ojos de Gorgona, ¿esto qué es? Necesito 5 más para expandir tu barra de salud Un nivel Ah, vale, y hay más cosas, ¿vale? Están los ojos de Gorgona Plumas de Fénix Liguiente de Poseidón Llaves de Musas Vale Eh... vale Pues todo esto Vale Está bien, ¿no? Está bien, tiene buena pinta Eh, si le doy Ah, vale, que puedo ir metiéndole orbes Aunque no, aunque no los tenga Vale, los va metiendo de dos en dos Ah, mire que guapo Ah, vale Vale, bueno, de todas formas Eh... Esto es una tontería Lo suyo es gastarlo cuando los tenga todos Pero bueno, da igual Y lo primero que subiría de nivel serán las espadas y ya está El ataque básico, yo creo que... Yo creo que es buena idea Vale, pues vamos a meternos dentro de la hidra Hola Hola, sí, sí, te ayudo Venga, anda, tira Gracias Gracias a los dioses que volviste a por mí No he vuelto a por ti No, no ¿Por qué no lo has salvado? Digo yo, ya que estás Podría haberlo salvado, ¿no? El tío este, hombre Eh... no me voy a tirar porque entiendo que no hay nada ahí Eh... y ahora tendremos que volver al barco en el que estaban encerradas las mujeres ¡Anda! Gracias por el detalle de enseñarme esto, eh Todo un detalle Todo un detalle Ponerme ahí un poquito de salud y un poquito de... De lo que sea el otro Que no se lo que es La salud me da igual porque es el toque Pero esto que es Oh, otro ojo de gorgona, vale Vale, ¿y ahora qué? ¿Por dónde vuelvo? Por favor, ¿puedo dejar...? ¿Puedo dejar eso como si se estuviese desconectando algo todo el rato? ¡Qué pesadilla, tío! Eh... ¿Por aquí bajamos? Por aquí mismo ¿Pero hay que bajar por aquí o estoy bajando yo por aquí por acá? Hay que volver... hay que volver al otro barco ¿Aquí puedo guardar? Hay que volver al otro barco, lo que pasa que no sé por dónde Eh... sí, sí, guárdame, guárdame Pero bien te digo, esto está simulando una Playstation 3, pero... Eso, eso, eso Iba a decir que vaya rápido que lo estamos haciendo en una Playstation 5, ¿sabes? ¡Ah! Hola Pero, pero, ¿qué hacéis vosotros aquí? ¿Queda alguna comida? Aguantáis demasiado, eh Aguantáis demasiado ¡Ahí ya! Bueno, estos bichos, tío ¿Están muertos? ¿No están muertos todavía? ¿Te quieren morir ya? Hay que subir las espadas de nivel, eh Hay que subir las espadas de nivel que esta gente aguanta demasiado Vale Eh... Vale, este barco llegué yo por la Tirolina Tendré que bajar por alguna parte, ¿no? Vamos a ver Yo llegué por una Tirolina Y tendré que volver por esa Tirolina, ¿no? ¿O qué? Estamos haciendo aquí Eh, Kratos, amigo ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué puedo hacer aquí? Estoy perdido ahora mismo, tío ¿Me quieres dejar saltar del barco? Me dejo subir hasta aquí, pero... Pero ya Vamos a ver Si aquí había enemigos Yo creo que tenía que volver por aquí ¿No? Un momento, un momento Con el cambio de cámara Aquí no me deja de saltar Vamos a ver Si aquí había enemigos Era por aquí Mmm... Por favor Es un juego de la Play 2 Tampoco puede ser tan difícil, ¿vale? No, no, no No puede ser tan enrevesado esto Salgo aquí a la cubierta ¿Y qué? Por algún sitio me tendré que dejar pasar No me va a quedar de dos a ningún sitio No Mira la Tirolina Yo he llegado aquí en Tirolina Saltando es que no voy a... Saltando por aquí No voy a subir a ninguna parte Hay unas cajas ahí arriba No, pero las cajas ahí arriba son... Eso es decorativo A mí no me toca el juego Vamos a ver ¿No será por aquí? Tío, yo estoy flipando Si aquí hay enemigos es por aquí Los videojuegos funcionan así Vamos a volver a donde estaba la hidra Y vamos a ver qué opciones hay Vale, porque igual hay otras opciones Y yo no me he enterado Aquí está la hidra muerta ¿Me tengo que tirar por el...? Tío, un hueco ¿Tampoco me dejas tirarme por este hueco? Pues amigo, es que si no me dejas tirarme por aquí No me dejas tirarme por allí Y no hay nada ¿Me he tirado dentro de la hidra? Oye Aquí he subido para coger los cofres estos Pero aquí... Aquí había una tirolina y... Y no sé por qué no he cogido yo esa tirolina Desde el principio Mira, mira, mira que el camino era fácil, eh Y yo dando vueltas aquí como un tonto Pero... Vamos a ver, ¿me tengo que agarrar esa tirolina? ¿O tampoco? ¿Me tengo que agarrar la cuerda esta? ¿O no? Sí, pero como no te enganches Como no te enganches en el momento perfecto Y de la forma perfecta No, 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 no te agarras, es verdad Madre mía Mira que era fácil, eh Tienes incluso aquí para guardar Y yo he hecho el camino inverso Pensando que iba a poder volver, tío En un juego de mundo abierto De la actualidad Si podrías volver por ahí también, supongo Tendría la alternativa ahí por los dos sitios ¿Vosotros qué hacéis escondidos? Pero esto, esto será una broma Será una broma que estáis otra vez aquí Tocándome los huevos Bueno, por lo menos no están arriba Pero ¿cuántos van a salir de estos? No me puedo creer que me he cargado la caja Me he cargado yo la caja ¿Estos son ilimitados o qué? ¿Estoy ilimitado? ¿Si tengo que pasar de vosotros? ¿O cómo están debajo? Sí, sí Sé cómo funciona Sé cómo funciona Ya lo tuve que coger Madre mía, tío Esto de que si no te pongas De que si no te pongas Perfecto No No va Vale, por lo menos no son enemigos ilimitados Os agradecemos Vale Vamos a mover la cajita Vale, dale, dale Vale Y ahora sí A subir y a rescatar a las mujeres que había ahí Escondidas Y eso era Aquí Abre la puerta Abre la puerta más guapa A ver 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 Escuchábamos nosotros los gritos Desde arriba Hostias Parece que llegas Es un poco tarde, claro Asesinadas como animales Las víctimas yacían ante él Recordándole su propio pasado Un pasado del que no escaparía jamás Su único consuelo era el mar Navegar sin descanso de un puerto a otro Al servicio de los dioses del Olimpo En los que ponía todas sus esperanzas No importaba cuánto vino bebiera O cuántas mujeres visitaran su lecho Pero bueno Nada en la tierra Le haría olvidar los horrores que plagaban su mente ¡Atenea! ¡Diez años, Atenea! ¡He servido a los dioses lealmente durante diez años! ¿Cuándo me liberarás de estas pesadillas? Tienes que realizar una última tarea para nosotros, Kratos El mayor de los desafíos te aguarda En Atenas Ciudad que ahora mismo sitia mi hermano Ares Mientras hablamos Atenas está al borde de la destrucción Es voluntad de Ares que caiga mi gran ciudad Zeus ha prohibido a los dioses que luchen entre sí Por esa razón tienes que ser tú, Kratos Solo un mortal entrenado por un dios Tiene alguna posibilidad de derrotar a Ares Si consigo hacer lo que me pides Matar a un dios Las visiones Acabarán todas Completa esta última tarea Y se te perdonará ese pasado que te consume Ten fe, Kratos Los dioses nunca olvidan a aquellos que les ayudan Dejando atrás el podrido cadáver de la hidra Kratos pone rumbo una vez más Su mayor desafío Y la libertad de su creciente locura Le esperan en la antigua ciudad de Atenas Pensaba que Kratos era un dios No, acabo de descubrir que Kratos es un dios Un mortal entrenado por un dios Eh, hola señoras Eh, ¿qué hacen ustedes ahí? Quédate, Kratos Solo un poco más ¿Pero esto qué es? Hemos llegado a Atenas Coged vuestras cosas y salid ¿Pero esto qué es, Kratos? Se pone fino, Kratos Bueno, eh Vamos a lo que hagamos Esto en un juego de ahora Yo creo que no lo pondrían No serían capaces de ponerlo en un juego de ahora Vale, vamos a guardar la partida Esto en un juego de ahora Ya os digo yo que Que no se pondría Se le echaría a mucha gente encima Vale, vamos De hecho, lo logremos cuando juguemos los últimos God of War Me hace gracia que te pongas estos cofes cuando llevas a tope, tío O de salud no llevas a tope De la idea de alto 6-11 Las puertas de Atenas Me encanta la música Destruye a Ares Y los dioses perdonarán tu pasado Vale Destruye a Ares 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 no es el dios de la guerra, de verdad En la mitología agrícola Pregunto, vale Pregunto desde el desconocimiento Vale, no soy yo muy de Mitología Pero hay uno para bloquear Ya, ya Yo sé cómo se bloquea Hostia, espérate que estos parece que ya son de De un nivel más avanzado Bueno Se lanza Se lanza a pegar Muy duro Vale Vale Moríos ya Moríos ya ¿Qué es esto de círculo? Vale, es como para hacerle Vale, es como para hacerle un remate Vale, dale Pero ¿Qué hay para hacerle un remate a ese? Ahora A ver ¿He visto el círculo ese? Vale Es que a estos enemigos de normal no se les puede agarrar Vale Tienes que pegarles bien duro para poder agarrarlos Ehm No se puede romper ni nada Claro Hola ¿Qué pasa? Buah, tío Me jode que cuando te van a pegar Si tú te estás cubriendo ya te van a pegar Aunque Aunque tú reacciones A tiempo Porque realmente reacciono a tiempo El personaje Kratos No hace No hace la acción a tiempo Y ya se come el gol ¡Para! ¡Fara! Estoy gastando la ira del Poseidon Me entiendo que diremos ¿Cómo se consigue la ira del Poseidon? ¿Solo se consiguen cofres? No lo sé ¿Esto qué es? ¿Es una ascensor? Espérate, abajo había algo Espérate, espérate, espérate Voy a bajar Yo no sabía que era esto Lo he visto en la banca Cuando me he dado cuenta de que era un ascensor Yo le había dado Lo digo porque por aquí se puede entrar, ¿verdad? ¿Esto que es un secreto o algo escondido? Bueno, pues ahora me dejan dudar Si es por aquí o por otro lado, la verdad Vale, una pluma de Fénix Vale Bueno, me gusta Ya completar el juego de 100% La verdad Si además Pero si tú no sales Si además los coleccionadores ¿Cuáles son estos? ¿Te sirven para conseguir mejores habilidades Y mejores historias? Pues mira Ah, mira Eso era para volver por aquí Vale, vale Pues vale Bien, hemos hecho bien en ir por ahí Voy a intentar coger todos los caminos secundarios Para conseguir estos coleccionables Que además te dan ventajas Espero no haberme dejado ninguno Yo creo que no, ¿no? Si he pillado dos ojos de estos Y acabo de pillar una pluma Creo que no he tenido tiempo de ver Mucho más Ahí se ven como unos tablones Pero no, no me deja saltar para allá Voy a dejar este cofre aquí Mira, toma de salud ¡Corre! ¡Corre! ¡Las bestias han tomado a Atenas! ¡Hostia! ¡Qué bicharraco! ¡Cuidado! Vale Me estás queriendo decir Que este tío Ataca a distancia, ¿verdad? ¡Alejate de mí! ¡Wow! ¡Pero no me lo mueras esta, tú! ¡Hola! ¡Pero no me lo mueras esta, tú! ¡Pero no me lo mueras esta, tú! Vale Vale A ese enemigo no lo voy a levantar golpeando así ¡Uf! ¡Un tonto! Vale, ahora, ahora, ahora ¡Uuuh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué estás esperando tú? ¿Qué estás esperando tú? Vale ¿Vale? Puse un círculo rápido para matar al minotauro Matar al minotauro de esta forma siempre deja salud Vale ¿Tengo que hacer algo? ¿Sí? ¡Hostia, tú! ¡Joder! Es que no me he pegado a eso Vale, vale, vale Venga A tu brazo Vale, uno de los Venga Va, minotauro Está ascao Está ascao Va, 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 va Reventa de círculo Dale, 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 dale Un por de los ¿Esto qué es? No se ha aparecido luego, ¿eh? Cuidado, cuidado Ahí tengo los minotauro ¡Venga, va, 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 va! ¡Te voy a destrozar tú! ¡Venga! ¡Venga, que ya no me sé cómo funciona tú! ¡Que ya no me sé cómo funciona tú! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pero, ¿por qué? ¡Que no lo he cogido! ¡Joder, joder! ¡Venga, Kratos! ¡Si, Kratos es un mortal! ¡Está rotísimo! ¡Suna bestia! ¡Matador! Vale, perfecto Ascensor por aquí Vale, no parece que haya nada más ¡Vámonos! Veo allí un cofre con salud Aquí un tío muerto ¡Eh! No sé si a la izquierda había algo ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¡Hola! Vale, vale, vale Me he equivocado de... No, 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 no Quería cubrirme ¡Oh, tío! Pero sí Me había movido ya con el turismo Para esquivar Vale, vale, vale Tiene ahí para voltarle ya ¿Vale? ¿Hay alguna combinación ahí? ¿Esto? ¡Ah, qué otro! Yo aquí abajo he visto un cofre con salud Lo voy a dejar Lo voy a dejar No estoy... No estoy tan necesitado de salud Vale, bueno, esa Vale, 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 vale A este lo tenemos controladísimo A este le hemos pegado una buena A este le hemos pegado una buena A este le hemos pegado una buena A este lo vamos a pegar otro también ¿Vale? Lo tenemos ahí, lo tenemos, lo tenemos Buen combo, buen combo Venga, va, 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 va No fallamos una, eh No fallamos una Para tu miras Ha recogido bastantes órdenes Para aumentar el poder de tus armas Pulsa Start Para acceder al menú Y aumentar el poder Venga, me gusta eso Eh... Vale, aumentamos el poder Vale, está a punto de subir Tampoco quiero bastar más El lado necesario Ah, vale, vale Se para cuando sube Vale, espadas de caos Nivel 2 Nuevos movimientos Ascensión de Apolo L1 más X Ataque de Apolo en el aire L1 más X Carrera de Hermes al R1 Y pisotón de Hermes En el aire R1 Nueva habilidad Ida de los dioses Cuando el indicador esté lleno Pulsa L3 más R3 Para activarla Vale Vale Esto cuesta 1650 Vale, de momento no voy a estar más orbe De momento lo dejamos Eso sí Que la furia de los dioses Dirija tus espadas Izquierda y derecho Para activar la ira de los dioses Vale, tenemos Hemos bloqueado Ira de los dioses No sé qué será exactamente Pero Lo probaremos Oh, mira qué guapo esto Va cambiando Según te interesa ¿Y esto oculto? Vale Ah, vale La ira de los dioses Aparece aquí en el hall Abajo derecha Ok Ahí Ahí, ahí Cuando está azul Me está el topo de vida Hola Eso quiero cogerlo Puedo subir aquí Pero desde aquí ¿A dónde llega? Aquí no llega a ninguna parte ¿No? Pues aquí no llega a ninguna parte Oye, está guapo Esto de la cámara Esta cámara es arriba A ver, no para jugarlo todo el rato Pero Para jugarlo aquí No llegó Aquí tiene que haber algo Una caja O algo Para que yo pueda llegar Saltando Aquí he visto que hay cuerdas Es decir Que ahí se puede saltar Esta es la única A la que llego saltando Sí, porque El filo este Aunque parece que hay claramente espacio Para que yo suba Tú me dejas subir Pero tengo que No me estoy enterando de nada Pues igual no hace tanta gracia La camarita esta ¿Tengo que enganchar A los engranajes? Tampoco llego a los engranajes Pues igual no Igual no hace tanta gracia Esto Allá va a salir Déjame salir de ahí Porque es que me estoy mareando Vamos a ver Pero es por aquí Entiendo que sí Que es por aquí Tienes los engranajes Tienes esto Y tienes un montón de bloques Este tiene altura 3 Este tiene altura 3 Este tiene altura 2 3 Tiene 4 Pero tiene cuerda Algo tenía que ver Algo tenía que ver con eso Algo tenía que ver con eso Algo tenía que ver con eso Vale, por ahí está la salida Algo tenía que ver con eso Vale Ahora sí Pues hasta aquí ¿Qué tenemos aquí? Vale Otro ojo de gorgona Venga Llevamos 3 Hostias Saltamos demasiado Vale Y ahora Esto también vamos a cogerlo Este es No se le veía el color Esto será por aquí Hay una parte a la que no voy a ir Pero yo creo que no es nada Pero ¿Pero por qué salta tanto? Vale Este de aquí a la izquierda Que tiene altura 4 Hay algo ahí ¿Qué pasa? Me encantaría poder saltar Hostias No, 4 no Eso 5 Y sí que había algo arriba No sé si era un enemigo No sé qué era lo que había ahí Voy a ir por este lado Y Antes de salir A ver si puedo llegar De alguna forma Vale, ahora tú Salta Vale He tenido que saltar para atrás Para no irme Efectivamente había algo Pero un enemigo O sea, no tenía ningún sentido Un enemigo aquí Pero si es un cofre Vale No, no, no Mierda ¿En serio? ¿En serio me he quedado en medio? Pues sí En serio me he quedado Otra vez hacerlo todo Vale, pero bueno Ya lo hemos cogido Todo lo que teníamos que coger Y ya podemos salir ahí Para darle, Gratos No, pero Yo no entiendo nada Tío, he saltado para atrás Estaba girando Y yo estoy para atrás Mecánicas de Playstation 2 Chicos Lo que hay A veces no tenemos que comer Estas cosas Gratos Tú, tú A lo tuyo, eh Tranquilo Reprisa No, pero Pero, pero Pero eres tonto, tío ¿Es tonto? He soltado ahí He soltado ahí La idea de Poseidon He soltado la vida real Y en el juego Tú, eh Vale, voy a coger esto Ya Ya que he hecho el tonto Gastándolo Vale, voy a saltar una vez Y me voy a caer Lo hizo Es que encima Si salto sin pulsar nada Solo salta en el sitio Es que veis Que es tonto, tío Mecánicas de Playstation 2 ¿Vale? Mecánicas de Playstation 2 Mecánicas de Playstation 2 ¿Vale? Mecánicas de Playstation 2 Ok No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Voy a llorar, eh Voy a llorar, tío Voy a llorar, de verdad, eh Voy a llorar, eh Que también yo seré malísimo Pero, uff 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 Qué dolor, eh Me está doliendo, eh Me está doliendo de jugar esto A ver, tú ¿Qué? Salta para atrás No, no, no Esto, tío No, no Y si salto para adelante a tope ¿Qué? Si salto para adelante a tope Lo mismo Llego hasta las cuerdas, ¿no? Directamente Por cierto No sé por qué estoy saltando Todo el rato Al otro lado ahí con los cofres Y puedo saltar directamente Llevo cinco minutos para hacer esto No seré capaz, ¿no? Os juro que no he hecho nada, eh He hecho el salto simple He girado Yo estoy para atrás No he hecho el segundo salto Se ha caído Es que se ha caído Es que no llega Es que no No, no Perdón No es que no llegue Es que se pasa De verdad, tío Es que es un salto súper fácil Y pega un salto de dos metros Es que es un salto muy fácil Y pega un salto de dos metros Ya está, tío Vete directamente aquí Ya está Ya está Casi me caigo, tío Con el joystick de mierda Intentando girar la cámara Madre mía Mira que era fácil, eh Mira que era fácil, eh Mira que era fácil Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? De primera no voy a grabar Me voy a tirar Eh, eso es fuego Ah, esto es otro dios Que me va a dar un poder Afrodita Kratos Los dioses están satisfechos Con tu progreso Pero tus habilidades actuales No serán suficientes Para derrotar a los secuaces De Ares Te ofrezco el poder Para congelar a tus enemigos Allí donde estén Pero debes ganarte Este gran regalo ¿Por qué ese bicho Tiene esas pedazos de tetas, tío? Medusa La reina de las górgolas Kratos Tráeme su cabeza Y te daré la habilidad De usar su poder Vale, el poder de Medusa No es petrificar a... Pues a quien tenga que petrificar No entiendo que es eso ¿Qué es eso? Vale, efectivamente Me ha petrificado ¡Oh! ¡Qué locura, chaval! ¡El que te mata! No me digas que me tengo que comer Otra vez el vídeo No me tengo que comer Otra vez el vídeo, ¿no? Vale, vale Lo puedo saltar Vale Yo creo que eso Sinceramente creo que eso No se puede bloquear, ¿eh? Yo creo que eso La única forma de bloquearlo Es con la ira del poseedor Vale, no puedo agarrarla ¡Vale, dale, dale! Hostia Que me estaba dando en vivo, tío Oye, ¿cuánto hay que pegarte? Pelusa, ¿cuánto hay que pegarte? Vale, espérate Espérate Coge, coge No, 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 no ¡Tío! Esto está roto Pero, pero, pero Vamos a ver, ¿cuánto tengo que pegarle? Vale, espérate ¿Qué es esto del R1? Vale, la carrera de gruelos La ira de bloqueos es la tengo lista La ira de bloqueos es la Ah, que sí que la tengo lista Que sí que la tengo lista Que sí que la tengo lista Empaga Empaga, Empaga, Medusa Medusa, Empaga Medusa, Empaga Cielo izquierdo para igualar patrón sobre la cabeza de la Medusa Hostia He fallado, no me lo esperaba Vale Uf Vale Empiedad Has adquirido la mirada de Medusa ¿En serio? ¿De verdad mirada de Medusa? Congéralos y destruyelos a todos con la mirada de Medusa Y el poder de la Górgona será tuyo Ah, hola ¿Qué tengo que hacer? Heredos para apuntar la mirada de Medusa Si dispara con un cuadrado Congéralos y aplasta todos los Minotauros para avanzar Vamos a ver los Minotauros estos Vale, pero esto es un poquito Ah, es que Vale Déjame sacar la ira de oposido Manda, que se me aleja un poquito Vale, la ira de Medusa Vale, vale, vale Me destrozando, me destrozando Congéralos y destruyelos a todos con la mirada de Medusa Sí, ya, ya La Górgona será tuya Ya, pero es que tengo tres Tengo tres tíos Tengo tres tíos, está atacándome Rondita, tengo tres tíos, está atacándome No sé si los ves Pero si lo estoy Me estoy dando Es complicado esto, eh Es complicado Tan complicado que probablemente voy a perder Cuatro Minotauros hay, tío Llámame loco, pero yo creo que se ha pasado un poquito Yo tengo Tengo una pregunta ¿Voy a poder matarlos así? Porque estoy casi muerto Necesito hacerle Esto Necesitaba esto Porque creo que haciendo esto no compro ida Porque es que no me van a dejar a venir a comer Vale, dejadme recuperar algo de salud, ¿no? ¿Tú qué pasa? Iré, iré en el nombre del Olimpo Madre mía Bueno Me he recuperado un poquito de salud, ¿no, chicos? Vamos a recuperar un poquito de salud Voy a ver si puedo subir algo de nivel Vale, ¿qué tenemos de aquí? Tenemos evidentemente la ira de Poseidón Y tenemos la mirada de Medusa Dice aquí, R, congelación más fuerte R supongo que será el radio de congelación Destello de Gorgona Ataque de congelación instantánea Vale Bueno, sea lo que sea, eso Ahí se va a quedar Ahí se va a quedar de momento Porque no tengo orbes suficiente para mejorar nada Y hasta que no lo tenga orbes para mejorar Para subir un nivel entero Pues no tiene sentido bastarnos Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Episodio 2 Game of War Sufriendo un poco Pero mejoraremos Ya iré mejorando Espero Nos vemos en la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!